Música 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 Se te hace más divertirte a ti, dale que te vas Tener en cuenta lo mucho que te he querido Muy fácilmente se te olvidó, entre el brazo y el respeto De aquel tiempo en que tú y yo jugó, ahora en mi vez Te pregunto tu motivo y tu razón Para dejarme en ti, así tan lo siguiente Y no me vea, cuando un amor se quiere pasar De aquel tiempo en que tú y yo jugó, ahora en mi vez Te pregunto tu razón, te pregunto tu razón Y no me vea, cuando un amor se quiere pasar De aquel tiempo en que tú y yo jugó De aquel tiempo en que tú y yo jugó, ahora en mi vez ¡Gracias! 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 ¡ Division la única que hay una Pillara Mamá! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!